Y ahora sí, preste mucha atención porque vamos a hablar de salud y la vista. Qué importante que es cuidar la vista. Muchos no lo hacemos y después estamos arrepentidos. Y para eso le damos la más cordial bienvenida a la doctora Giselle Martin de Eye Care Specialist Southwest Florida. Vamos a hablar hoy. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. La veo muy bien. Gracias. Vamos a hablar hoy de las cataratas, que bueno, la hemos escuchado mucho y está muy relacionada con la tercera edad. ¿Qué son las cataratas? Empecemos por ahí. Sí, las cataratas son opacidades que van ocurriendo a nivel del lente del ojo. Son cambios oxidativos que mayormente son por la edad. O sea, que son cambios que vemos a nivel del color del lente del ojo y que no permiten entonces las imágenes se puedan enfocar directamente en la retina. ¿Se empieza a ver como una capa medio gris? Eventual no se empieza. Eventualmente puede ser que si uno mira a una persona lo vea como medio grisáceo, pero inicialmente no. Nosotros así a nivel de las máquinas que nosotros tenemos, en la pera de hendidura, empezamos a ver coloraciones como medias amarillentas. Después se van poniendo marrones y pueden llegar a grises o blancas. ¿Con la edad todos vamos a sufrirnos de esta condición o no todos? Sí, eventualmente todos vamos a sufrir de eso. Hay unos factores que sí pueden provocar que se acelere el proceso, ya sea exposición a los rayos ultravioletas, que provocan cambios oxidativos a nivel del lente. También en pacientes que tengan diabetes, que tengan asma, que usen esteroides, también están a mayor riesgo. ¿Cómo ven las personas que tienen cataratas? ¿Cómo pueden darse cuenta? Van a notar que van a ver borrosos aún usando los espejuelos que normalmente tengan. Perdón, aún teniendo los espejuelos, van a notar que va a ver borrosos y entonces se les va a ser difícil hacer sus tareas diarias. Van a notar que tienen un poquito más de dificultad. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo se curan las cataratas? Bueno, la única manera de curar las cataratas, si le podemos decir así, es por medio de una cirugía. En una microcirugía se hace bajo anestesia local y sedación. Le tengo aquí el ojo para enseñarle más o menos. Dormimos el ojo, hago dos incisiones pequeñas aquí en la córnea. Y entonces voy rompiendo y aspirando la catarata, que es el lente del ojo que cambió de color. Una vez lo saco, entonces le coloco un lentecito, más o menos como el amarillito que tenemos aquí, lo coloco por esa misma incisión pequeñita y se coloca donde antes estaba la catarata. Y este lente, hacemos una medida especial específica para cada paciente. Si es que tiene aumento o algo así, porque si no simplemente se retira la catarata. No, siempre tenemos que poner un lente y ese es lo que llaman el standard of care, porque antes no poníamos lentes intraculares y las personas andaban con unos espejuelos bien gruesos. Hoy en día, usualmente, tratamos de poner el lente en tecnología. Bueno, cuando dice que hay que anestesiar el ojo, bueno, algunos pueden estar pensando en me van a pinchar. No, no, es solamente por medio de gotas la anestesia y obviamente un poquito de sedación, porque uno se pone un poquito nervioso. Claro, y ahora si uno espera mucho, la catarata va empeorando y empeorando, empeorando. ¿Puede llegar un momento donde no se puede curar, no se puede operar o siempre se puede curar? En teoría, siempre se podría operar, ¿verdad? Se nos hace más difícil a los cirujanos la operación y al paciente la recuperación, porque causa mucha inflamación. Si está demasiado, demasiado dura ya la catarata, muy avanzada, no la podemos hacer de esta manera de microcirugía, sino tenemos que abrir un herido un poquito más grande y sacar la catarata completa. Ah, bueno, entonces a cuidarse. ¿Dónde la pueden ubicar, doctora? Estoy en Pine Ridge Livingston, en Eye Care Specialist of Southwest Florida. El teléfono es el 239-597-5700 y ahí a su disposición. Siempre mejor prevenir que lamentar y hay que recuérderle a la gente cada cuánto es bueno hacerse un chequeo para la vista. Por lo menos una vez al año. Una vez al año, por eso estamos viendo. Sí, una vez al año y entonces ahí podemos detectar si hay una razón para verlos más frecuente. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Y ya estaremos conversando en otra oportunidad. Continuamos con mucho más. Gracias.